A caballo vamos pa'l monte Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó Y hay en su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre cantó Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre pasó Y hay en su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre cantó Me voy pa'l transportador a descargar la carreta yo Me voy pa'l transportador a descargar la carreta para llegar a la meta De mi pelo salabojo A caballo vamos pa'l monte Soy guajiro y carretero En el campo vivo bien Soy guajiro y carretero En el campo vivo bien A caballo vamos pa'l monte Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo puedo lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte 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 Soy guajiro y carretero 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 Yo en el campo vivo bien Porque el campo es el ete que Más lindo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano Recoge el fruto de tu sudor